Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en otro videito más por el canal Y si, estamos ya en la temporada Void Edge y estamos con el nuevo Elite de Lara Croft Mejor dicho, de Ash, ¿vale? Porque está aquí caracterizada de Lara Croft, de Tomb Raider, aquí todo guapo, pepino Así que mi gente, vamos a compararlo porque tenemos por aquí unos créditos R6 Pero antes de empezar, deciros que actualmente estamos en directo en Twitch probando la nueva temporada Void Edge Madre mía mi gente, que ganas tenía de todo esto, sinceramente No sé, a medida que se ha ido acercando la hora he dicho, vamos compañero, que quiero probar todo esto Mi gente, vamos a comprar este Elite y vamos a jugar con él, a ver que podemos hacer La verdad es que está bastante tocho, bastante guapo, sinceramente Mola, Cantidubi, no voy a engañaros Y en fin, mi gente, antes de ahogarme, quería deciros que quería un redito de 4.000 likes para más videitos como estos Porque estamos trayendo todo prácticamente al momento en el que sale De hecho, no estoy haciendo directo porque estoy grabando esto Pero bueno, cuando vosotros veáis esto, estaré en directo Vamos a confirmar, son 1.620 créditos R6 y ya lo tenemos Le damos a usar, confirmamos equipamiento Y en fin, ¿dónde estás mijito? Bueno, por cierto, tenemos 3 élites de As, ¿vale? O sea, uno pocho, otro más pocho aún Y el élite real, ¿vale? ¡Cómo mora Dios! Vale, vamos a ver si podemos cambiarlo Vamos a cambiarlo en esta, en el arma de aquí, vale Tomb Raider, a ver cómo está Está guapo aquí con este heraldo aquí, todo chulo, pilulo Mola, ¿eh? Está guapo Vamos a ponerle también el amuletito, que el amuleto es lo que siempre se queda por ahí perdido Esto lo vamos a quitar Vamos compañero, vamos Se ha reiniciado el rango y todo eso, como estáis viendo Y... vale, esto estará abajo del todo, ¿no? No habrán arreglado esto, porque son así de guays, ¿verdad? Y... uy, creo que lo han arreglado Está arriba del todo Este es... no, es estilo chibi Esto es una caca de una vaca, ¿no? Vale, pues hago un pequeño corte, porque no creo que esté arriba del todo, ¿no? Amigo, estaba aquí, madre mía O sea, fíjate, no estaba ni abajo del todo ni arriba O sea, por el medio Madre mía, qué organización, Ubi Qué organización La tenemos ahí... Hostia, está un poco morenita, ¿no? Madre mía, parece más bien una naranja Qué extraño Pero bueno, vamos a darle cañita Vamos a poner también la skin en el arma secundaria Vamos, compañero Carga, carga La ponemos... no sé en qué arma la tiene Vamos a poner... vamos a probar en esta La tiene aquí Eh... sí la tiene Perfecto, a ver cómo le queda Vale, la empuñadura está bastante guay Perfecto Vale, mola Pues bien, vamos a poner un arma... Uy, un arma, iba a decir Vamos a poner un mapa americano, ¿vale? En este caso lo tenemos en la R4C Y en la 5-7 USG Supongo que estará en todas, ¿verdad? A ver, vamos a comprobar Vale, sí, está puesto en todas Oh, pues está muy guapa aquí, ¿eh? Mira, vamos a probarlo... Hostia, está muy guapo, tío De hecho, está bastante guapa en la G36 Vamos a poner también el amuleto aquí Y vamos a ir ahora a tope Vale, está por la mitad Debería estar por aquí Es que el tema del control no tiene mucho... Ahí, mira, ahí está Yo busco como una aranjita Y aquí estaría Vale, pues vamos a ir directamente A personalizar todo esto Y como no hay nada más americano Que el mapa de casa Vamos allá Ahora se llama eliminación, ¿vale? Vais a encontrar todo un tanto cambiado Pero bueno, vamos a probar todos juntos Porque lo he dicho Ha sido justo actualizar Que han sido unos 86 gigas Dios, está bastante chulo, ¿eh? Tengo que decir que mola bastante Así que... Hostias Ash es muy tocha Y yo creo que Ash Y que se va a utilizar bastante Es un personaje que, hostias Se utiliza hasta... Vamos, hasta... En cualquier cosita Vale, mira la moneta ahí Toma, toma Como mola La película está mota Mota La pistola mola bastante Vale, esto va a disparar Como siempre, obviamente La ver... ¡Oh, qué guapo! Mira, tiene que hay un... Tiene ahí un símbolo Una heraldica guapa ¡Avejito! ¡Vámonos! ¿Dónde está? Aquí hay uno más, ¿verdad? Llevo, pues no sé cuántos Mil millones de días sin jugar ¿No hay nadie más aquí? Pues juraría que sí, compañero Pero bueno, así calentaré Y me estaréis así Viendo más calentito Para el directo Calentamos por aquí Dios ¡Cómo mola, eh! A ver... Está muy guapa la skin, eh Así, no sé Es muy elegante, tío No es nada así En plan súper cantosa Vistosa Que no sé Que da un poco de repelús Pero no Tenemos un pavo arriba Se acaba de llegar también De arriba Vale Para llenar más a nadie Amiguito Tenemos uno pavo para arriba Pues aquí ¡Ruilaurinconi! La verdad es que A nivel de skin Me mola bastante, eh Y lo he dicho Por fin nos traen Un maldito élite En condiciones Porque vayas de élita Con la basura Que nos pusieron De élite así asqueroso De... De útrues, ¿vale? Que habéis estado muy bien Sinceramente Que nos hubieran puesto Un élite gratis Y todo eso Por ejemplo En plan, tío Una cosa que pongan Un élite gratis Otro en plan Para los veteranos Bueno, ¿es verdad? No, no Era el de veteranos Era el mismo Pero me parecía un poco ridículo Sinceramente Porque encima eran los dos iguales Los dos igual de feos Qué chulo, tío Cómo... Cómo se ve, tío Me hace canterito Me van a pegar De hecho, me están pegando Perfecto Toma Por cierto, he dicho Estaré en mi canal de Twitch ¿Vale? En caramelo barra baja ninja A tope Y por cierto Dejadme en los comentarios Cuánto os ha pesado A vosotros La actualización ¿Vale? Porque a cada persona Le ha pesado Dios, no se nos di ni una A cada una O sea, a cada persona Le ha pesado una cosa Ha habido gente Que le ha pesado Como a mí En plan 70 gigas Otros 86 Que ha sido mi caso ¿Vale? Me vamos a ir por debajo Y a otras Les ha pesado Como 105 gigas En plan ¿Qué cojones? Digo, no puede ser ni normal Y vamos, no me quiero ni imaginar Lo que pesará en consola ¿Vale? Porque en consola Ya no es lo que pese Sino lo que tarda en descargar Porque tarda mucho, mucho más En descargar, la verdad Vale ¿Dónde están? Tienen que estar aquí, ¿verdad? Ahora sí que sí Mi gente Vamos a ver la animación De DT Espero que no me decepcione No recuerdo haberla visto La verdad De hecho, tengo bastantes ganitas De darle caña Porque llevo muchísimo tiempo Ese jugador, la verdad ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo bola! ¡Dios! ¡Qué pasada! Vale Pues vamos a darle otra vez ahí Más cañita a tope Sinceramente Más que nada Para llegar a los 10 minutacos ¿Vale? Porque ya sabéis Que YouTube es así de guay Y si no llega a 10 minutos Encima de que no puedes poner anuncios Pues tampoco te los monetiza Y es una malta mierda ¿Qué os ha parecido? Me ha molado mucho, tío O sea, no me lo esperaba para nada Así, vamos a ir en este caso Con la R4C Y la pistola Podríamos ir incluso Con la M4 O sea, con la M4 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 Tío, me ha molado bastante, tío ¡Qué guapo! Fíjate Son 1620 créditos Pero sí que es cierto que A ver, me parece chulo ¿Vale? Me parece bastante guay y tal Y no me parece realmente nada caro Porque si es una elite Para cada personaje y tal No me parece nada caro ¿Nada de aquí? No hay nadie aquí Aquí sí que va a haber gente Dicen que están al otro lado O sea, que tenemos más para aquí la gente Vale ¡Cobra, amigos! ¡Cobra! ¡Reloading! ¡Cobra! Me encanta la nueva forma De los terroristas, tío Que aunque tú les dispares No se paran, ¿vale? Como antiguamente Que sean cada vez más Más complicados Vaya Tienen que estar arriba Vale Seguimos avanzando Ya que abajo hemos estado Por todos lados ¡Cobra, Miquito! ¡Corre! ¡Hola! Han cambiado el escudo Este escudo antes estaba allí al fondo ¿Cómo ha molado tú? ¡Madre mía! Ya hemos calado un poquito más, ¿eh? ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¿Quito más? ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué humillazao! ¡Qué humillazao! ¡Fecadora! Y salimos Vaya, esa no es una buena frecadora Esa menos ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! No sé, me siento muy a gusto Con el... No sé Porque también siento Que la skin no influye mucho Pero no sé Como que te da más... No sé Te mete más en el personaje, ¿sabes? Y en este caso Está muy guapo Que suene como una selva, tío Y luego sale para aquí ¡Pimba, pimba! ¡Qué pasada, tío! ¿Sabéis lo único que me... Que no me gusta? Que las skins Sean de serie Es en plan, tío Tienes una skin to guapa Así en plan, ves Así metálica y tal Y luego en la animación de elite Sale cine Ya en plan, ¿por qué? ¿Sabes? Bueno, pero Mi gente, vamos a quedando por aquí Este videíto Espero que haya encantado Estaremos jugando En este caso Con la principal Porque os cuento una cosa Me ha aburrido tanto R6 En el nivel de igualadas O al nivel de igualadas Que me da exactamente igual El rango que tenga ¿Vale? De hecho voy a verlo por aquí Para que veáis el rango que... En el que acabé La temporada pasada Era aquí Más información Creo que acabé platino 1 Y... Me aburrí O sea, dije Ah, me ha puesto platino 2 Bueno, acabé en este caso En platino 1 Pero me ha puesto aquí En platino 2 Pues esto lo han cambiado, gente Porque en la cuenta principal O sea, en esta Uy, pues esto no lo habéis dicho En ningún lado En la cuenta principal Llegué hasta patino 1 Y me bajaron ¿Sabéis? O sea, yo llegué hasta patino 1 Y luego me bajaron Hasta patino 2 Uy Entonces significa ahora Que vamos a estar En el rango O sea, nos van a dar El rango En el que hayamos acabado No hasta el que hayamos avanzado Hmm Eso no se ha llevado hasta ahora Pero bueno, mi gente Lo he dicho Un placer Un placer A ver si llegamos a ese rito De 4.000 likes Ya me están empezando por aquí A hablar para empezar a darle Así que lo he dicho Un placer Un placer Y sinceramente Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este delite A mí me encanta Es una pasada Me parece increíble Así que nos vemos El siguiente videito Madre mía Los nuevos personajes Dios Que pasada Adiós 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 Adiós